Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Manuel Meléndez Grandes y soy alumno del Instituto de Vale, la sede de Linche. Bueno, la barbería a mí siempre me ha llamado la atención. Yo constantemente suelo ir a barbería semanalmente y fue así que yo decidí tomar la decisión de aprender, ¿no? Que es una tendencia lo que es la barbería y bueno, aquí estoy. Bueno, para hacerte sincero, noción de barbería no tenía. Al principio, cuando empecé con mi corte clásico, ni siquiera yo podía coger la máquina. De pronto fui desenvolviéndome y a pulirme un poco más y es ahora que ya domino el derecho del revés, lo que vendría a ser un corte clásico, un fade, un miss fade, un blowout y entre otros tipos de cortes, ¿no? Claro que sí, me sirvió bastante tanto como para desarrollarme internamente. Fue desarrollar ciertas habilidades que yo tenía y sobre todo a ser un poco más sociable y sí, estoy muy satisfecho con la educación. El profe es bien atento, muy comunicativo. Realmente me siento muy a gusto acá en la barbería y se lo recomiendo a todos los que desean aprender algo nuevo, nada mejor que la barbería, legalmente. Claro que sí, porque yo también entré a esto, como les comenté en un principio, sin saber lo que era agarrar una máquina, una tijera, un peine y el día de hoy me puedo desenvolver con mucha facilidad. Eso gracias al apoyo incondicional que recibí de profesor y de todo el elenco de acá, de Vale. Bueno, sin más que decir, tan solo los invito a que se matriculen y sean partícipes de esta tendencia, esta moda acá en De Vale.